Gracias. 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 …nus llegabezera informazioa, muy claramente. Hago honetan, la cual daba con txertogunera, egiparra, osakidetzako susendane gineguzarekin batera, eta uako jerenziarekin, bertan egunazela en bilakatzen da hindi ikustera. Horretaz gain, bertan dauden langile guztien izenean gure eskerriketa onena emateagatik. Gaur igande bat, baina hemen ez dago osakiretzak ez dauka jaiegunik txertaketetan. Darun bata igandea jaieguna egunero daude gure profesionalak hemen. Beti prest, aurrera egin dezagun alik eta lehen txertaketa. Badakigu guztiotakigu txertaketa dela daukagun tresnarik. Eta onena txertoa ematea dela modurik eta onena gure jente guztia babestu alizateko COVID-emeretziaren aurka. Eta hori baita zenbakietan ikusten da, atzokoan berreuntalaro gehiata bat positibo izan ziren, zei mila frogatik gora egin genituan. Horrek esan nahi du, emaitzak hobetzen doazela kasu honetan, eunekuetan, euneko laukakotz bos batean ipintzen gara pozitibitasunean. Ez genekuan horrelako emaitzarik pasadan martxuan ogeta batetik. Beraz, aurrera goaz. Horrek ez du esan nahi, ondo gaudenik. Gora indik ere, babes neurriegi guztiekin jarraitu behar dugu aurrera. Beste berri bat eta hori posgarria da, atzoko egunean, arabako guan, etzen inongo positibo kasurik ospitele ratu behar izan, horrek esan nahi du ere, eragina ikusten duan. Ala ere gogoratu desagun, horreindik, unta berro eta bos pertsona dauzkagula gure ziuetan. Eta horrek esan nahi du erne jarraitu behar dugula. Guztiot dakizue horrek tentzionatu ditendu guela gure zarea eta hobetzea behar dugula. Ena dela, esan beharra dago, atzo ere izan zala aspaldiko egunik eta onena, ospitalizazio zenbakietan hogeita sortzi pertsona izan ziren ospitaleratuak osakiretzako ospitaletan pozoi dibotasunagatik. Emaitzauek ikusten dituzuenez, ona dira, itxaropenari begira gaude, itxarompentzu egon gaitezke datorren hastean ikusi behar dugunari, baina horreindik ere gogoratu desagun. Ez gaude ondo, hobetzen guaz, baina ez gaude ondo. Gogoratu, elkarren arteko distantzia, eskua karbitzea, musukua beharrezala, erabiltzea, alik eta batxarrik gutzien izatea. Hoiek dira gure babes neurriak txertuarekin batera aurregiteko COVID-e meretziare. Hoi, hemos venido a visitar el punto de vacunación de osakidetza en el frontón de LACUA. Aprovecho la ocasión para volver a agradecer la colaboración institucional, en este caso con el Ayuntamiento de Gasteiz, Victoria Gasteiz, pero que estamos teniendo, que es una muestra más del trabajo en red que se hace en Euskadi. Hemos venido a visitar este punto de vacunación porque queríamos conocer el desarrollo del día, pero también, sobre todo, queríamos estar con los y las profesionales que están participando en esta vacunación y poder agradecerles, junto con el Endakari, la directora general de Osakidetza, el gerente del OA Araba, agradecerles esta dedicación y este estar día a día, siendo sábado, siendo domingo, siendo festivo, empeñados en que la vacunación en Euskadi avance lo antes posible, con las medidas adecuadas y que sabemos es la mejor arma que tenemos en estos momentos para poder hacer frente a la pandemia. Hoy es un día en el que los datos nos muestran ese avance en positivo que estamos haciendo, ese descenso de esta última ola de la pandemia en Euskadi. 281 casos positivos en el día de ayer sobre más de 6.000 pruebas PCR realizadas. Es un día en el que la positividad se ha situado en un 4,2%. Todo esto nos indica que la influencia que está realizando, tanto la vacunación como las medidas de prevención que adoptamos todos y cada uno de nosotros, están teniendo su efecto. No teníamos este número de positivos tan bajo desde el pasado 21 de marzo. Lamentablemente, seguimos con una ocupación importante de las unidades de críticos de nuestros hospitales. 145 personas siguen necesitando de esos cuidados de unidades de críticos, pero sin embargo, es una buena noticia también saber que ayer en el territorio a la vez, en Araba, no se ha producido ningún ingreso en planta de hospital por COVID positivo. Tenemos que decir que, por lo tanto, vamos avanzando y vamos mejorando al respecto. Total del territorio, sí, contamos con 28 nuevos ingresos en el día de ayer en hospitalización de planta, pero esto también es un indicador que está viendo cómo se mejora día a día. Es por ello que pensamos que es necesario seguir empeñándonos en mantener el máximo de la prevención. Conocemos cuáles son medidas básicas para tratar de seguir frenando el avance de este virus. Recuerden, pues, mascarilla, lavado frecuente de manos, distancia social, ventilación y cuantos menos reuniones tengamos, mejor por estos días.